Es el acto más entrañable para la Universidad de La Rioja. Hoy es su día y lo han celebrado así, en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño. Un día para recordar con orgullo el 29º aniversario de su ley de creación y para homenajear a los mejores deportistas, a los estudiantes con mejores expedientes académicos de grado y máster y al personal jubilado. Salimos directamente de las aulas y no nos dio casi ni tiempo a asimilar que éramos ya profesionales, que éramos ya enfermeras y que teníamos que dar la talla. Y al final fue muy duro porque ya no solo era eso, sino que también estaba el miedo de lo desconocido. Lo más importante de esta trayectoria ha sido el contacto con los estudiantes y las ganas de aprender para dar lo mejor de uno mismo en el contacto con los estudiantes. Un día para reconocer su esfuerzo y dedicación y para mirar también al futuro con retos importantes como estos. La internacionalización de la universidad a través del español, pero hay otros retos como puede ser el reto de la digitalización, pero sobre todo el reto de conseguir que nuestros egresados sean mucho más empeleables. Y en ese futuro, debido a la pandemia, está una de las claves. ¿Cómo va a ser el curso que viene? Nosotros estamos pensando en el curso que viene como un curso totalmente presencial, un curso en el que pensamos en el futuro, un curso en el que pensamos en la universidad como ese motor de cambio y de la transformación de La Rioja. Y es que la Universidad de La Rioja, insistido el rector, es docencia, investigación, riqueza, transferencia del conocimiento y es compartir.